Esta animación fue creada por el Bureau International por la Epilepsia y la Liga Internacional contra la Epilepsia, para celebrar el Día Internacional de la Epilepsia. Capítulo 2. Campi, ve al doctor. ¿Cuál es el problema? Hola, Campi. Dime, ¿cuál es el problema? Hace unos días me caí en el colegio y comencé a temblar. ¿Me podrías explicar con más detalles qué ocurrió? Campi estaba en el patio con sus amigos y me relataron que de pronto se quedó quieto mirando a la nada. Después comenzó a moverse de una manera muy rara y se desplomó. Su profesor dijo que su cara se puso de un color extraño y no respondía cuando le hablaban. Tuvimos que ir a buscarlo a la escuela. Y después durmió toda la tarde. ¿Esta es la primera vez que ocurre esto? El verano pasado, su primo nos contó que tuvo una noche muy extraña y que casi se desmayó. Ok, Campi, vamos a examinarte. Bueno, tendremos que hacerte algunos exámenes, pero al parecer tienes epilepsia. ¿Y esto cómo le afectará? Las crisis epilépticas son como una tormenta eléctrica dentro del cerebro. Es más común de lo que piensan. Y en la mayoría de los casos, las crisis se pueden controlar con medicinas. ¿Así que mi cerebro es eléctrico? No del todo, Campi. Creo que posiblemente tú has tenido dos crisis epilépticas. Esto le puede pasar a cualquier persona en cualquier momento y lugar. Algunas epilepsias pueden afectar nuestra vida cotidiana. Ahora debemos confirmar el diagnóstico y encontrar el mejor tratamiento para ti. Con tus crisis controladas, podrás seguir asistiendo a la escuela, practicar deportes y divertirte con tus amigos igual que antes. Hay muchas personas inteligentes y famosas que han tenido epilepsia. ¿Como quién? Napoleón, Juana de Arco, San Valentín. Y podría seguir con muchos más. Ok, continúa entonces. Hay muchas personas destacadas quienes también fueron diagnosticadas con epilepsia como Lil Wayne y Prince, por ejemplo. ¿Y qué exámenes debe realizarse? Necesitamos pedirle un electroencefalograma. Para abreviarlo lo llamamos EEG. ¿Qué es este examen? Un EEG registra la actividad eléctrica del cerebro y permite detectar descargas eléctricas anormales que ocurren en la epilepsia. Se realiza colocando electrodos en la cabeza, que son del tamaño de un botón, y van conectados con un cable. Los colocamos con un pegamento especial que no daña el cabello ni la piel. Es un examen que no duele. No se preocupen. ¡Qué bien! Pero, ¿cómo Campi contrajo epilepsia? Hay muchas causas posibles, durante el parto o después del mismo, por infecciones del cerebro, como la meningitis, por ejemplo. Los traumatismos craneales también pueden ocasionar epilepsia o puede ser heredado. Campi nació muy bien. Siempre ha sido muy sano y nadie en nuestras familias tiene epilepsia. A veces las causas pueden ser desconocidas. Lo importante es empezar el tratamiento lo antes posible. Vamos a pedir apoyo de alguna institución experta para que acudan a su escuela, para que le expliquen a sus compañeros y profesores todo sobre la epilepsia y entiendan exactamente de qué se trata. ¡Adiós, Campi! ¡Nos vemos pronto! Esperamos que hayas disfrutado encontrarte nuevamente con Campi, con su mamá y papá y la doctora Cristina Langustina. Si quieres descubrir más, por favor visita www.ide-epilepsi.org o www.ilae.org Derechos de autor del Bureau International por la Epilepsia y la Liga Internacional contra la Epilepsia Este video fue doblado y subtitulado al español con la autorización de IBE e ILAE para fines educativos de la Liga Chilena contra la Epilepsia. Visítenos en www.ligaepilepsia.cl